Sigo sin dormir por la culpa de mis flashes Otra noche más del dolor quiero escaparme Solo necesito que tú intentes ayudarme Sigo con el miedo de que vuelvas a alejarte Sigo sin dormir por la culpa de mis flashes Otra noche más del dolor quiero escaparme Solo necesito que tú intentes ayudarme Sigo con el miedo de que vuelvas a alejarte Sé que me dijiste que no podés ayudarme Debo hacerlo solo para poder encontrarme Mirando hacia el cielo busco a Dios para rezarme Vivirlo, lamento, nunca quise preocuparte Quiero matar el dolor, antes que sea peor Voy a matar el dolor, quiero llenarme de lao Resparar mi corazón Últimamente estoy broke, baby lo siento soy yo Aquí me invad el temor Ya ni lo quiero pensar Sigo sin dormir por la culpa de mis flashes Otra noche más del dolor quiero escaparme Solo necesito que tú intentes ayudarme Sigo con el miedo de que vuelvas a alejarte Sigo sin dormir por la culpa de mis flashes Otra noche más del dolor quiero escaparme Solo necesito que tú intentes ayudarme Sigo con el miedo de que vuelvas a alejarte Baby, donde se te enfoca, dama mía Dimas me atormentan y tu amor ya lo perdí Tus ojos que brillan guían al caminar No quiero alejarte, no quiero alejarte No quiero alejarte ahora que te tengo aquí Sigo sin dormir por la culpa de mis flashes Otra noche más del dolor quiero escaparme Solo necesito que tú intentes ayudarme Sigo con el miedo de que vuelvas a alejarte Sigo sin dormir por la culpa de mis flashes Otra noche más del dolor quiero escaparme Solo necesito que tú intentes ayudarme Sigo con el miedo de que vuelvas a alejarte ¡Suscríbete! Sigo sin dormir por la culpa de mis flashes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!